... ...darle las gracias sobre todo a la gente que... ...que ha tomado esta decisión, nada, ojalá pues... ...hubiera ido acompañado de mejores resultados porque creo que... ...que eso hace mejor el nivel individual del equipo pero... ...pero nada, sobre todo darle las gracias por su apoyo, no solo... ...por este premio sino el apoyo que están mostrando en estos momentos... ...tan difíciles del equipo y que ojalá pues de aquí al final de temporada... ...pues les podamos dar nosotros alegrías a ellos. Bien, me siento bien, con confianza, ya el año pasado pues... ...jugué bastante, las lesiones este año me están respetando por ahora... ...y bien, me encuentro bien físicamente que es lo importante... ...no tener lesiones y bueno y ayudar al equipo y... ...y ojalá que de aquí adelante, como te he dicho antes pues... ...pues sea con mejores resultados, que estamos confiados de que... ...que puede ser así. Ha venido con muchas ganas, es un hombre que tiene mucho carácter... ...que lo está transmitiendo, que ha tenido poco tiempo para preparar... ...el partido de San Sebastián, tuvo tres, cuatro días solo... ...pues no está viniendo muy bien para... ...para bueno, para él afianzar sus... ...sus ideas, lo que quiere tácticamente del equipo... ...el que seamos un equipo pues comprometido, un equipo que... ...que sea difícil de debatir, que corramos mucho y... ...y creo que todo eso lo está transmitiendo y es importante para... ...para nosotros, para de aquí adelante que el equipo pues... ...pues tenga más confianza y sobre todo... ...consiguiendo resultados que al final es lo que te da... ...esa confianza que necesitamos. Ahora mismo lo he estado para muchos brindis... ...pero sobre todo agradecerle a la afición y a la gente... ...cercana mía, mi familia, mis dos hijos, mi mujer, mis padres... ...que al final son los que están ahí todos los días conmigo.